Se nos llamó con el diputado César Duarte. Diputado, mándenme un saludo a la gente de Huachochi, a la gente de Parra, a la gente que ve la página de La Razón en Línea, a la gente de Matamoros. Les mando un saludo y les aprecio la oportunidad por este medio de llegar con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué significado tendrá para los chihuahuenses el hecho de la posición tan importante que va a ocupar en breve César Duarte? Bueno, es un privilegio, pero es una enorme responsabilidad que esperemos buscar para apoyar y fortalecer las respuestas en las gestiones de nuestro Estado. Sí, hasta ahora el planteamiento principal que ha hecho César Duarte así en el Congreso en corto para los chihuahuenses. Bueno, hemos hecho muchas gestiones en equipo, en grupo. Aquí el diputado Israel Beltrán, el diputado Serrano, la diputada Merodio, el diputado Valencia, ahora el diputado Fuentes Telles y yo. Hemos hecho muchas iniciativas, gestiones en conjunto. Que se han traducido en presupuestos, en carreteras, en gestiones que tenemos que ver con el agua, con la educación, con infraestructura de salud, en fin. ¿Y el reciente logro ante la CFE? Bueno, ese fue un impulso que logramos concretar. Que el diputado Beltrán Montes, desde la Comisión de Desarrollo Rural, permanentemente mantuvo la bandera levantada. Y nosotros, en la coordinación de la Diputación Campesina, en el mismo sentido, ha sido firmado ya por el secretario de Gobernación. Y es una excelente noticia para Chihuahua. Gracias por sus palabras, diputado Palabra. A la orden. En línea, Armando Chávez. Dios lo bendiga. Gracias.